Oye que he hecho la versión, así iniciamos cargadores y se nos hace con el guerrero Buen en el cerroso Ya nos acompaña la banda de Poblita Alameña y se nos hace con el guerrero Ya nos acompaña la banda de Poblita Alameña y se nos hace con el guerrero Y se nos hace con el guerrero Y se nos hace con el guerrero Ya nos acompaña la banda de Poblita Alameña y se nos hace con el guerrero Ya nos acompaña la banda de Poblita Alameña y se nos hace con el guerrero Ya nos acompaña la banda de Poblita Alameña y se nos hace con el guerrero Ya nos acompaña la banda de Poblita Alameña y se nos hace con el guerrero Ya nos acompaña la banda de Poblita Alameña y se nos hace con el guerrero Ya nos acompaña la banda de Poblita Alameña y se nos hace con el guerrero Ya nos acompaña la banda de Poblita Alameña y se nos hace con el guerrero Ya nos acompaña la banda de Poblita Alameña y se nos hace con el guerrero Y se nos hace con el guerrero Ya nos acompaña la banda de Poblita Alameña y se nos hace con el guerrero pichando labores de un grado. ¡Tres coronas! ¡Tres coronas! Bueno, pues queremos trabajar, queremos tratar de saludar a todos los amigos que hoy nos están acompañando, están haciendo ver el fin, bonito, lo que es bonito, ese carnet de la ciudad de Nueva York. De verdad que queremos...